El congreso que se realiza en los próximos 9 días en Concepción tiene por un lado el sostenimiento de la palabra empeñada porque cuando se realizó en el 2008 se habló de dar una continuidad cuando empezamos la gestión realizamos este congreso sobre fin de año que fueron los días 6 y 7 de noviembre y comprometimos nuestra palabra a hacer un segundo congreso entre medio de estos dos congresos hubo una publicación en donde estuvieron las principales conferencias y experiencias que se llevaron a cabo en el primero el primer congreso tuvo como eje o centro el ser docente hoy este segundo congreso recupera algo que está un poco dejado de lado que el modelo neoliberal por ahí dejó a un costado que es la centralidad de la enseñanza como desde cada lugar en el que somos docentes podemos y debemos llevar a cabo el acto de enseñar en esto que nosotros llamamos la educación obligatoria en función de ello se piensa, se diseña y se organiza este segundo congreso que va a transcurrir entre los días 9 y 10 en el que las conferencias, los paneles y las experiencias van a poner en valor esta cuestión del enseñar enseñar desde el lugar del docente enseñar como en un encuentro entre adolescentes enseñar a través y a partir del juego en el nivel inicial o enseñar en esto que algunos llaman el contexto de la diversidad en este punto poder rescatar y poner en valor la cuestión de las diferencias que por suerte hacen que todos seamos lo mismo seres humanos y por tanto diferentes en tanto cada uno le vamos poniendo una impronta le vamos poniendo una marca, un estilo y que nos conjugamos en el aula o que a veces nos conjugamos en el ambiente educativo más allá del aula, el patio este congreso tiene como dos marcas fuertes una es cómo podemos vincularnos los docentes hoy con estos nuevos sujetos del aprendizaje que no son aquellos con los que nosotros estudiamos cuando nos formamos inicialmente no son los de los libros no son los sujetos teóricos son sujetos concretos que están en nuestras aulas en nuestras realidades eso por un lado y por el otro cómo el docente hoy es capaz de producir saber está puesta en valor de lo que los docentes pueden en cualesquiera de las realidades de los contextos de los atravesamientos sociales políticos culturales construir una forma de saber entendiendo el saber como aquello que vamos a alegar a nuestros herederos si es que como sociedad decidimos tener herederos así que este congreso va a reunir a través de personas que nosotros las reconocemos como principales destacados en lo que hace la pedagogía en lo que hace la filosofía en lo que hace la política educativa pero también es poner en valor al maestro que está en un aula en cualesquiera de los lugares de nuestra provincia al maestro que día a día hace dedo que se toma un colectivo y que elige esa escuela para realizar creo que el acto más trascendental de nuestra vida que es el de enseñar el poder legarle al otro una forma de conocer una forma de saber una forma de aprender el mundo y de construir otros mundos posibles este congreso marca continuidad en lo que es la formación de los profesores de educación física porque empezó un trayecto en el 2008 y va a terminar en el 2011 este congreso marca continuidad con lo que es el despliegue de una filosofía y pedagogía que puedan poner al aula en otra posición más allá de la tradicional en donde hay un pizarrón en donde hay una tarima y en donde hay filas de banco y este congreso creo que completa esta cuestión de la palabra empeñada de decir marcamos una continuidad y creemos que esta puede ser la tendencia más allá de los cuatro años que nos reúnen como gestión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!